¿Qué es el Teatro Cosas de Madre? Después continúa a las once y media con el grupo que va de doce a catorce años y de quince a veintiún años el tercer grupo que va de trece a quince horas aproximadamente. Mirá, quedan algunos lugares, aproximadamente entre cinco y seis lugares para el primer grupo, los más chiquitos para el segundo y quedan solo tres vacantes de varones para el grupo de quince a veintiún años y se van a escribir ese mismo sábado, treinta, o el sábado siguiente, si hay lugar, se van ahí, buscan la información y mientras yo estoy dando el taller seguramente hay gente, compañeros míos de los elencos que va a estar dando esa información. Estamos preparando un espectáculo con el grupo de teatro Buena Cara y con el grupo de teatro Cosas de Madres. Estamos aunando los dos grupos de teatro para hacer un espectáculo de Agustín French que es catalán, que es un autor que escribió una obra que a mí cuando la leí me gustó mucho que se llama Tira Tira o La fábrica de tiras. Y me gustó mucho porque es la historia de Alberto, un chico de doce años que trabaja en una fábrica, que no conoce lo que es la libertad, que no conoce lo que es estar fuera de esas cuatro paredes. Y la obra a mí me impactó mucho porque habla de la explotación infantil a la hora de trabajar. Entonces me parece que el autor logró en esa obra conjugar las dos cosas, la reflexión y la diversión de quiénes son los amigos de Alberto dentro de ese ámbito de una fábrica.